bienvenido Juan y Felipe a las vamos a empezar creo por una pregunta común ¿por qué la banda se demora 12 años en editar un nuevo disco? porque la banda casi estaba siempre activa lanzando producciones y de un momento a otro la banda 12 años después recién tenemos este álbum bueno eso es algo que a veces tampoco nosotros nos explicamos muy bien pero bueno a la base los primeros discos Catrala e Introversion salieron más o menos con un tiempo bastante normal dos años entre medio después empezó a pasar cada vez más tiempo por más que nada por la bueno yo soy compositor de música docta que también tiene una carrera de sonidista y empezamos cada vez a ocuparnos en otros proyectos y eso empezó a dilatar y por otro lado también nos empezó a poner en la situación de que queríamos hacer discos más pretenciosos también para lo que o sea algo que fuera más allá de lo que habíamos hecho entonces entre la mezcla de tener poco tiempo concreto para llegarnos a a cómo necesitábamos que terminara siendo y sumado a esto de que íbamos cada vez profundizando más la idea que nos estábamos un poquito alejando de la de las zonas del metal tradicional eso terminó por supuesto en un tiempo que de hecho este disco nuevo debería haber salido al menos dos años atrás pero por distintas cosas de proceso de producción se fue dilatando y dilatando y finalmente por suerte ya está disponible pero sí es algo que a nosotros no nos pone muy cómodo y que de alguna manera definimos de que eso ya no puede seguir pasando o sea al menos los próximos años ahora venideros este año ya hay un proyecto de regrabar algunos temas del Catrala vamos a grabar o sea vamos a relanzar el Catrala y aparte vamos a regrabar algunos temas del mismo como un poco con bonos extra y así sucesivamente un poco manteniendo esto de una manera constante porque nos lo debemos a nosotros mismos también por este gran tiempo que pasó entre medio sí 12 años no solo también lanzar material nuevo sino que también la idea es tener más material promocional como funciona hoy en día el tema de la promoción de las bandas es súper importante no solamente estar lanzando música nueva sino que tener siempre material con el cual mostrar también aparte del tema del Catrala queremos también lanzar un video en vivo que también como material promocional para poder mantener siempre constantemente algún material nuevo eso es un hecho eso se grabó se grabó un concierto en vivo al aire libre y eso se vamos a lanzarlo en los próximos meses y eso es eso va a pasar interesante muy interesante bueno 12 años de mí es bastante para un para un nuevo disco es bastante bueno en general 10 años es bastante para cualquier band bueno hay un detalle que siempre me interesó bastante a mí sobre la carrera de quinta yo me acuerdo cuando los escuché con Catrala en hace 22 años bueno no claro 22 años 22 años porque yo los yo los vi en Grindr Magazine esa fecha cuando él los promocionaba bastante Andrés los promocionaba bastante ustedes y bueno yo lo conocí a Catrala y me parecía me parecía black metal o sea black metal una línea un poco más conocida normal pero de ahí la banda desde introversión comienza a sufrir un cambio bien o introversion comienza a sufrir un cambio bien radical cosas técnicas progresivas mezclas de estilos su versión ni qué ni qué decir su versión ya se va para otra matriz distinta y ahora escuchando este álbum homónimo Quintral dejan de ser black metal y vienen a ser una banda un poco hasta experimental porque he escuchado una canción que hablan de Machu Picchu y algo que me a mí me dio mucha curiosidad que hablan de Machu Picchu y bueno también veo que es un cover de Los Jaivas en este general pero es raro es raro que una banda metal mezcle esto y ya el disco no lo considero al 100% metalero sino ya viene a ser con otro espectro por ello cómo fue el proceso de composición de este Quintral influencias cuál fue el punto de partida seguir la sucesión de su versión o quizá ya decir ¿sabes qué? vamos a hacer una nueva versión de Quintral 2024 Mira para nosotros siempre ha sido muy importante un poco lo intenso y lo extremo del sentido de la música que hacemos y el Catral cuando nosotros bueno éramos todos muy jóvenes yo tenía 17 años probablemente fue lo más extremo y lo más profundo en la idea de lo que queríamos hacer de lo que podíamos a la fecha y eso fue modificándose siempre en esa línea entonces es curioso y me gusta eso que me digas que el disco nuevo es como que ya ni siquiera se puede saber si es realmente metal porque de alguna manera el sentido de la música extrema y el metal mismo para nosotros un poquito el fuego sigue en la línea de que siempre hay que ir un poco empujando o sea el metal a la base se trata un poco de eso siempre de ir saliéndose de los arbores de ir hacia los límites y hoy en día justamente transgreder los límites de lo que hacíamos antes para nosotros nos motiva y también nos pone más en una situación que sentimos tal cual como en los inicios para sentir eso mismo porque como le pasa a todas las bandas si seguimos haciendo lo que se llama el primer disco probablemente todos estaríamos chato y dejaríamos de hacer esto nadie quiere repetir o volver a hacer lo que ya vivimos y respecto un poco a lo mejor Felipe tiene también algo que decir ahí pero y respecto a lo que me hablaste de Machu Picchu que por supuesto es un cover de una banda referente del rock chileno Los Haibas tiene mucho que ver con que ya en el disco su versión nosotros también esta cosa de replantearnos qué es una banda de metal o sea qué significa que son nosotros todavía tenemos esta música y en Sudamérica entonces nos vino muy fuerte la conciencia un poco en el lugar en el cual estamos de hecho su versión se trata un poco todo un adiós en clase latinoamericana y lo que significa un poco estar viviendo al final del mundo y esa canción si bien no es de metal sino del rock claro viene un poquito a simbolizar también eso la identidad de lo que es una banda y por esta misma razón también en su versión cambiamos básicamente gradualmente a cantar todo el español en el disco nuevo también hay una sola canción en inglés pero tiene relación un poquito con esta especie de conciencia de identidad y de sentido del por qué seguimos haciendo esto y por qué queremos hacer esto o sea ahí se me da en el cancho no sé si tienes algo que comentar con eso yo estoy con el internet no sé qué pasó no escucho nada no es cierto bueno eso en el fondo ahí a la base la relación un poco de cambio de estilo que si bien claro hoy en día estamos muy alejados de estas primeras influencias muy potentes del black metal del inicio yo siento que todavía siguen quedando esos rastros o sea en el disco nuevo igual hay cosas todavía del quintal antiguo y de estas atmósferas a lo mejor relacionadas más con el mundo tradicional pero las utilizamos un poco de una manera de querer llevar la música a un pilar más allá y que eso de alguna manera toma la personalidad de lo que realmente significa una música extrema para nosotros que no necesariamente a lo mejor cae en el cliché de tocar el metal extremo no sé si me entiendes claro 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 si te entiendo te entiendo bueno como te digo como te digo a mí me parece bastante curioso este disco porque este disco yo ya no lo puedo considerar como metal puro hay muchas cosas y bueno siempre como lo digo desde introversion desde tu segundo álbum ya la banda estaba apuntando para algo así obviamente para aquel que no conoce su carrera les va a chocar porque si has escuchado solo Catrala y te escuchas este Quintral va a decir oye esta es otra banda pero para la porque como te digo yo he escuchado a la banda desde Catrala tengo discos de ustedes y ahí veo la progresión y siempre decía esta banda va a ir para otro lado y dicho y hecho Quintrala está yéndose para otro lado es un aspecto de mezcla metalero rockero no sé experimental progresivo y bueno puedo seguir poniéndole etiquetas porque eso es lo que a la gente le gusta poner ahora a mí yo lo digo lo que puedo decir es que es un poco ya de más rock metal progresivo experimental por ahí sería lo que estarían yendo porque ya hay muchas cosas muchas cosas ahora estaba pensando la cosa la etiqueta es bien potente porque yo creo que ahí también a nosotros claro tú como bien dices escuchaste todos los discos y de alguna manera entiendes la forma vas un poco relacionado con lo que va pasando en el proceso pero sí el público metalero en sí a la base siempre quitarle una banda que siempre es bueno tiene esa cosa visceral pero también es para escuchar o sea todo el mundo que hay hay muchas cosas hacia adentro y tú te metes y es un mundo entonces eso a veces va en oposición un poquito a la escucha del metalero a nivel masivo entonces a mucha gente del género le choca la banda ¿cierto? porque ¿y qué es esto? esto es para sentarme para mirarlo para observarlo ¿para qué? cosa que por supuesto nosotros obviamente no nos importa porque es lo que queremos hacer pero entendemos que ahí hay una y ahí tú dijiste otra cosa también lo de la etiqueta ¿cierto? también ¿en qué dimensión? por supuesto es música metal experimental es un metal avant-garde pero eso es muy amplio porque al final tiene un montón de cosas adentro así que no hay una definición muy clara para eso claro y tampoco quizás la música no necesitan o sea a lo mejor no necesitas la música tener algo que te digan que esto es así esto es punk y el mundo hoy en día también es más abierto que eso claro ahora bueno ¿cómo nace la idea de formar una banda como Kintra? ¿no? porque yo recordando en los inicios de 2000 Catrala es black metal bueno tiene sus partes black metal conocí pero ya había un poco de un poco a lo que iba a pasar después ¿no? y siempre introversión y subversión ya son bandas de otra índole y yo en Chile si estoy recordándome bien son ustedes bueno Mara Gris que rompió esquemas para dentro del loom metal a nivel mundial es una banda chilena que verdaderamente ha roto esquemas ustedes Kintra, Alma y Inanna son y Mar de Gris son bandas que no las no tenían el sonido clásico del Chile del Chile clásico hablando de Atomic Aggressor Cancerbero Tottencore Savicin y otras bandas no tienen ese sonido clásico obviamente creado en Brasil pero ustedes lo hicieron más grande nada más ¿no? en ese sonido pero en cambio Kintral como lo digo Kintral Inanna y Mar de Gris son bandas que se salen del concepto tradicional hecho por Brasil y comienzan a tener un despunte personal por eso ahí por eso ahí va siempre mi pregunta ¿en qué momento crees que la banda comienza a tener una personalidad musical comparada con el común denominador de bandas que ya existía en Chile desde el 2002 2003 que seguían los rastros de bandas clásicas en chilenas y obviamente también de bandas latinas ¿no? Claro sí mira para ser sincero cuando salió El Catral el primer disco si bien estaba dentro de un margen mucho más black metal igual era muy extraño había bandas así y sufrimos un poquito la discriminación de género de que oye pero esto tiene arreglo de cuerdas porque de hecho en ese primer disco grabamos cuerdas frotadas reales con instrumentistas entonces había un montón de instrumentación y era como oye ¿por qué tiene esto? fue como una especie de choque aquí al menos ¿cierto? aquí en Chile pero yo siento que de todas formas era un género que podía entenderse o podría tener más códigos en común con otras cosas ¿no? como tú dices era más clara la etiqueta blacueta que en ese tiempo pero en introversión yo encuentro que ahí empezamos a irnos hacia donde realmente empezaron a coger cosas más personales aparte de las influencias y ahí nosotros mismos empezamos a sentir que empezó a tomar una forma y que esa forma era de alguna manera un poco experimental y tenía cosas eclécticas en el estilo entonces nos hizo mucho sentido eso de que empezamos a sentir que cada vez era más personal lo que estábamos haciendo dentro de lo variado y experimental que era la música entonces para mí al menos yo encuentro que entre el paso a la introversión y hacia adelante donde ya en subversión ya sentíamos que estábamos dentro de algo propio o sea que hasta el día de hoy de repente hay gente que oye pero qué es esto y hacia dónde vamos no es tan fácil de categorizar o decir que se parece a algo directamente pero fue un proceso gradual de todas formas ahora que ahora que ya parece que tengo mejor señal es interesante también cómo hacer un paralelo porque nosotros tal como dijo Juan hace un rato atrás éramos muy muy jóvenes cuando sacamos el Catrala y el proceso como de maduración de banda ha sido bien como similar al proceso de maduración personal que hemos tenido nosotros así como personas así como de como de de crecimiento tanto tanto intelectual como espiritual de hecho el tema de de cómo se fueron aunando las influencias a medida que fue pasando el tiempo es una cosa que también tiene que ver con el hecho de cómo fue creciendo la mente nosotros o sea como ya esa cosa de que siempre vamos a ser metaleros esa es una cosa que yo creo que uno como que no la busca no sé si es que uno tiene un beneficio por ser metalero en realidad pero pero uno yo creo que termina al final cuando uno es metalero ¿verdad? uno se muere y sigue siendo metalero ¿cachai? pero eso no significa que es lo único que a uno lo va a llenar y en ese sentido por ejemplo el caso del introvertion donde nosotros nos dimos cuenta que había elementos más como industriales que nosotros nos llamaban mucho la atención y en su versión que ya simplemente ni siquiera era un tema tan musical sino que fue un tema más bien como de hacer un concepto completo y desde eso generar un disco entonces el crecimiento fue como una cosa paralela y de hecho incluso la causa la demora de estos 12 años que pasaron tienen harto que ver con eso también una cosa que nosotros no sabíamos manejar bien tal como dijo Juan o sea ojalá ojalá nosotros no hubiera sido así y hay una cosa que nosotros nos propusimos que es una cosa que nunca más tiene que pasar no somos tú bueno eso sí ahora ya hablando un poco más ya de este álbum su álbum homónimo Kintral las dos preguntas se vienen al caso por cuál es primero la primera pregunta por qué la banda decide poner Kintral a este homónimo quizás hay algún aspecto personal o muy especial porque obviamente muchos ponen al primer disco le ponen Kintral o digamos Iron Maiden Iron Maiden o escuchas Dayside Dayside son los primeros discos que tienen nombre de las bandas que no habría ningún problema mayormente es el primer disco pero otras bandas ponen al medio al segundo y cuando ponen el nombre de la banda es solamente porque tiene un significado especial comparado al resto de discos eso como primer punto y como segundo punto vendría a ser veo que este disco solamente se ha distribuido de manera independiente uno y digital como te digo me tomó por sorpresa cuando escribiste a la web me tomó sorpresa y dije oye que esta banda me gusta y como me he perdido si habían lanzado habían lanzado un disco y a mí me gusta la banda es raro que me haya perdido en este sentido o sea cuál es el objetivo de la segunda pregunta cuál es el objetivo de haberlo hecho completamente independiente y digital ¿no? Sí bueno lo de independiente tiene que ver un poco por este tramo que hubo cierto extenso donde nos desconectamos tanto de los sellos con que habíamos trabajado antes con la industria pero en todo caso el disco acaba de salir y decidimos mostrarlo de primera instancia de manera por streaming porque justamente como pasó tanto tiempo ya no queríamos dilatar más los procesos un poco de la nueva música y sobre todo por los conciertos que vienen y todo eso pero el disco o sea el plan es de todas formas ahora ponernos ya estamos en conversaciones con distintos sellos y todos para empezar a ver las licencias y cómo administrar un poco la distribución que para hoy en día claro para una banda en realidad como tú dijiste lo produjimos entero que básicamente la mitad de las bandas de metal funcionan a la actualidad de esa forma y donde está la importancia un poco es la distribución que ahí es donde tenemos que echar mano un poquito a los sellos que al menos estamos a la espera de los sellos que se interesen y lo que nos convenga mejor pero eso va a pasar así porque el disco apenas vio la luz esta semana o sea la semana o sea entonces estamos en proceso de querer mostrarlo primero como música ¿cierto? de manera liderada por streaming y ahora vienen los procesos obviamente de relaciones de licencia y manufactura de discos y vinilos y cosas y bueno y lo del discomónimo al menos yo te puedo contar que es tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes o sea de que llegamos a un punto donde las canciones tenían una personalidad tan grande según lo que nosotros queríamos hacer le encontramos un sentido tan unificado uno y por otro lado no era un disco conceptual y de alguna manera reunió pudimos reunir todo lo que siempre quisimos hacer en Quintal es decir tener músicos musicazos de distintos estilos que son todos destacados en sus géneros que quisieron aportar tuvimos a disposición detalles de producción que no habíamos tenido antes la claridad de la producción también entonces de alguna manera era un disco que habíamos preparado y pensado por tanto tiempo Felipe dijo ¿cierto? la maduración y lo vislumbramos como algo muy importante este disco lo sentimos probablemente toda la banda dice lo mismo pero lo sentimos como el disco más importante que hayamos hecho porque encontramos que de alguna manera llegamos a una cohesión y a darle un sentido de actualidad a lo que nosotros queríamos hacer que refleja un poco lo que estábamos pensando o sea está en total concordancia con lo planeado y ahí engloban un montón de cosas que tienen que ver con la banda conceptos propios de lo que significa la música para nosotros lo que queremos tomar y lo que significa la música Quintal está todo muy focalizado y muy claro para nosotros así que era el momento perfecto de hace mucho tiempo lo que lo veníamos pensando que era un disco muy simbólico para la banda y donde la personalidad un poco está de manera expuesta así que fue al menos una idea muy clara para nosotros de que era como un símbolo la personalidad y la identidad realmente que sea una cosa que sea que representa a esta banda y a ninguna otra sí es como una declaración de principio claro que tú mismo decías Javier recién esta cosa de que se ve que pareciera que fuera metal no fuera metal toda esa cosa que engloba un poco el disco era justamente lo que nosotros queríamos proyectar entonces era como dije anteriormente una declaración de principio de la banda de simbolizar bueno esto es Quintal en la actualidad en este año y esto es la música que nosotros queremos hacer dentro del rango del metal y de hecho incluso yo podría agregar algo más porque tú no eres el primero que nos dice esto nosotros nunca nos propusimos si hacer más metal o menos metal en realidad eso nunca fue tema y no eres el primero que nos dice eso como que estamos como en el límite de ser metal o no ser tal pero si nosotros somos así como estadísticamente hablando lo voy a yo soy ingeniero así que como estoy medio obligado a hablar así yo creo que el disco Quintal que tiene mayor cantidad de tiempo haciendo cosas así como brutales como con blast o con doble bombos rápidos o con elementos metaleros así como clásicamente metaleros yo creo que este es el disco que tiene más de esos elementos pero a pesar de eso como hay tanto contraste pareciera que fuera al revés y eso es lo que dice Juan Manuel al respecto o sea ahí para nosotros está lo extremo en los contrastes claro 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 eso es el metal extremo siempre ha tenido contrastes perdón contrastes está desde Focation Morbid Angel y las últimas bandas como The Dilling's Game Plan The Dilling's Game Plan es una banda que tiene contrastes absolutos y es extrema tiene jazz blues pop no sé y sé raros es súper interesante que hables de esa banda porque hay uno de los temas del disco que se llama Comfort Zone que la letra es mía y eso viene específicamente de una entrevista que le hicieron a Ben Waitman que es el guitarrista de The Dilling's Game Plan y que él hablaba de que la misión de The Dilling's Game Plan que ellos mismos se habían impuesto era sacar al público de su zona de confort y ahí a mí me quedó dando vueltas y cómo nosotros podemos pensar eso como desde nuestra perspectiva eso sí ahora entiendo porque si este disco te saca del común denominador de la carrera de Quintra eso sí porque yo escuchaba como lo he escuchado desde Catrala y hasta ahora decía si no los conoces te va a golpear eso sí te va a golpear te va a golpear porque no es algo que tienes que tener bastante cancha también con estilos musicales como reciclador crítico para poder entender su música no cualquiera te puede escribir de banda que mezcla mucho muchas cosas eso lo puede en eso estoy de acuerdo y encuentro que claro este disco bueno todo el arte y la música es así o sea hay que conocer algunas cosas para entender hacia dónde va o sea no puedes llegar y cuando escuchas yo solo conozco esto y a ver qué Quintra pero probablemente no van a tener dónde agarrarse entonces hay muchos elementos que probablemente hay que asociar y bueno ahí un poco para nosotros ahí está mucho el sentido de también definir por qué nosotros seguimos haciendo metal ahora y qué es para nosotros el metal ahora en este tiempo cierto que es distinto hace 25 años cuando partimos hace mucho tiempo y es más también algo que siempre me interesó bastante de las portadas de bueno en general de Quintral fue las portadas porque desde Catrala tienen una portada que haciendo ya un poco black metal tradicional por así decirlo ya parece una época de cabaret la carátula es una época de cabaret de Al Capone toda esa época tiene esa perspectiva y si tú la pones dentro del concepto black metal no encaja ya no encajaba black metal con una etapa de cabaret no encaja no tiene nada que ver luego te vas a la segunda con introversion introversion va por ese tema también va por ese tema de que es algo más industrial más atmosférico y ya con su versión se va por un tema más extraño completamente oscuro y ahora deciden hacer un deciden tener como esto si se pone más abstracto ya una cara como que letras al fondo y ya la banda ha tratado de presionar al máximo el concepto del de lo abstracto o de lo que no o de que la portada no te dice lo que vas a encontrar en la música quizás aunque no lo creas también ahora poniéndome a pensar bien este viene a ser el único disco que puedo que veo la carátula y sé que voy a encontrar cosas raras dependiendo qué bueno en todo caso todo comentario porque justamente para nosotros queríamos por un lado bueno tiene que ver un poco con el magma este fuego interior esta cosa propia de por qué seguimos queremos hacer esta música o no somos tan jóvenes para no decir tan jóvenes entonces también queríamos que fuera a la vez una carátula como tú dices que no nos definiera estéticamente de manera instantánea es decir que te dejara abiertos espacios para meterte en un mundo que a lo mejor no te lo esperas entonces sí por supuesto es la carátula más a lo mejor que alude menos al estilo de hecho probablemente si vemos la portada del disco nuevo podría ser una portada de hip hop podría ser una portada de música no sé una banda sonora de cine puede ser muchas cosas entonces no alude directamente a lo que va a sonar y eso para nosotros también es interesante porque es como propositivo no es como un mundo tú ves esto que es y te metes adentro de las canciones y te das cuenta que también hay otro mundo y ahí bueno por supuesto como en todas las cosas si te gusta te quedas y lo escuchas y si no probablemente vas a decir que es una mierda también el hecho de decir que la carátula como elemento artístico también es una propuesta de sí misma más allá también de lo que haga la música aparte de todo lo que habla Manuel porque viene desde ahí viene desde esta cosa como de la carne y el fuego y la unión de ambas pero nosotros lo que teníamos redefinido al máximo era el blanco porque no sé si bueno tú que conoces los discos previos todos los discos tienen un color que se apropie un poco digamos el catral amarillo el introversion el azul el oro el rojo y son colores que son predominantes en todo entonces nosotros ya al menos teníamos eso definido que el blanco iba a ser un poco lo que iba a plasmar de hecho mejor ni siquiera mencionar la cantidad de años que ya sabíamos que iba a ser pero está definido bueno ahora con un disco para mí es el disco más vario que tiene Kintral hasta el momento porque todas las canciones hablan por sí solas ahora cómo meter una o sea tan o nueve canciones tan variadas cincuenta minutos en un en un como y llamarlo álbum porque ahora la banda puede funcionar si no sabes estoy seguro para que aquellos que en el mundo metalero no tienen mucho conocimiento si tú si ustedes no ponen dentro de la hoja informativa que ustedes tocan la poderosa muerte eh nadie se va a saber que es un cover de los hibers nadie porque lo han hecho de otro estilo estoy cien por ciento seguro de eso nadie se va a dar cuenta es más yo recién me di cuenta mientras que estaba escuchando lo escuché y escuchaba los coros que ya los había escuchado alguna vez entonces dije esto es un cover entonces reviso ah un cover de los hibers pero otra persona va a pensar que es un tema que pertenece al disco porque el disco es realmente variado ¿cómo pueden hacer toda esta aproximación de variedad y al mismo de hacer un álbum? ese es el tema porque ahora los el álbum siempre es una pieza compacta y si lo vemos y si también es un punto a favor y también un punto en contra porque un álbum con muchas canciones que despuntan el álbum también pierde la línea que debe tener el álbum igual yo creo que tiene que ver eso también viene desde muchísimos años atrás el hiato este de 12 años siempre tiene que ver y no es porque hayamos hecho las canciones con tanta diferencia tiene que ver mucho con el hecho de que el disco anterior que hicimos nosotros en su versión fue un disco conceptual y por el mismo hecho de lo que nosotros habíamos hablado para nosotros esta actora al extremo es lo contrastante nosotros hicimos un disco que tenía como mucha cohesión y mucha linealidad en ese sentido sobre todo conceptual que era su versión y la idea era ahora hacer una cosa completamente distinta donde lo que destacaran más que el conjunto fueran las canciones un disco de canciones a eso lo hablamos muchísimos años claro y que todas las canciones tuvieran justamente una personalidad muy marcada yo personalmente encuentro que la cohesión del disco es un poco justamente lo que hemos hablado acá los contrastes las variedades las variedades instrumentales es decir que escuchas es la razón por la cual quisimos invitar distintos cantantes también para tener distintas atmósferas y posibilidades dentro de las canciones y que no sean claro la misma voz durante todas las canciones entonces era por poner un ejemplo no sé si conoces la banda Target de acá de Chile Javier sí, Target sí conozco la canción digamos que cuando terminamos dijimos ya esta canción ¿quién podría aportar esta canción? la que es donde canta el invitado Andrés de Target claro dijimos bueno esta es perfecta para él entonces porque claro era una canción que intensa que tenía como algo de parecía cercano al dead metal que hacían ellos también entonces fue como que tratamos de elegir de que como dice Felipe todas las canciones tuvieran una personalidad y que tuvieran como algo que decir ¿no? y al final claro como canciones todo yo creo que entre los contrastes y las variedades tímbricas e instrumentales al final claro están todas dentro de un margen pero todas están como con su personalidad muy clara que es lo que nosotros queríamos también y que para nosotros en la actualidad es un poco como tener pequeñas obras dentro de un disco para nosotros es lo que a nosotros nos hace sentido o sea yo un disco actualmente por lo menos los que disfruto es un disco así que yo escucho y me lleva de un lado a otro y me propone y que vuelva a escuchar y que vuelva a encontrar cosas y me mantiene ahí más que a lo mejor un disco que digo oye mira que bonito está bueno todo esto pero después de dos escucha y es como ya ahí quedo y pasamos a otra ¿no? o sea claro entiendo que igual hay información en el disco que probablemente queda mucha fuente y todo eso pero eso un poco ya a esta altura es parte un poco del estilo de la banda así que eso ya lo aceptamos está bien bueno interesante bueno yo siempre con Quintra le he pensado lo mismo como te lo dije de la introversión ya la banda no hacía black metal tradicional aún así que algunos todavía le han puesto la etiqueta black metal y para mí ya no era black metal era otra cosa menos black metal era metal con muchos sabores y para mí es suficiente decir eso muchas veces ahora vamos a un tema vamos a un tema ya de este tema para ustedes con un disco tan variado con canciones que van desde cosas fuertes es el cover o también casas lentas rock progresivo avangar por aquí por allá ¿qué canción ustedes creen que podría ser la correcta para que el público para un público masivo digamos o sea como ven ahora gracias a las plataformas digitales spotify itunes la mayoría de gente ahora escucha sencillos en el mundo ya no escucho un álbum completo pero al tener un disco tan variado para mí es difícil escoger qué canción es mejor que la otra para mí pero eso es porque yo también tengo más de 40 años y ya sé muy bien que la música que uno crea lo escucha por un álbum pero la generación de ahora lo escucha distinto solamente escucha dos canciones y nada más entonces enfocándonos en este foco qué canción para usted o qué canciones hablando máximo dos podrían decir todas las capas y texturas que este Kintral tiene para mí al menos claro desde una pregunta un poco tratando de cohesionar un poco todo lo que nos propusiste en la pregunta encuentro que el nuevo infierno que es la última canción del disco simboliza muy bien un poquito esta cosa del género de lo que significa nosotros el género del metal y hacia dónde podría ir eventualmente así como un poco de proyección pero para mí esa canción la pienso que es potente y es muy expresiva y termina de una manera muy dramática entonces tiene algo fuerte y como que cuando alguien la escucha a pesar de que es extraña tiene una reacción como potente pero un poco si me dijeras oye pero por ejemplo cuál es el primer single que la gente que no conoce quiere escuchar yo diría que Magma Manifesto que la canción Magma Manifesto como que contiene es como una especie de concesión entre el pasado de Quintrell y la actualidad o sea es algo que refleja un poco muchas generalidades es como redonda en cuanto a como que tiene tiene un poco tiene la parte extrema de la banda tiene un poco la relación entre la estructura de la forma canción es una canción como que engloba bastante bien todos los aspectos del disco nuevo y también se relaciona con el pasado o el pasado reciente de Quintrell con su versión no sé Felipe si tú a mí yo la verdad yo lo dije que vamos a decir las mismas canciones yo había pensado las mismas dos sin embargo yo igual podría como destacar la canción es que está en inglés que se llama Comfort Zone y que también como que a mí lo que me gusta harto de esa canción y que yo creo que podría llamar la atención es que tiene harto de este contraste ahí está muy marcado en esta canción de que parte siendo una canción muy como minimalista así la voz y un teclado y nada más y después se vuelve bastante extrema y tiene cosas bastante así como 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 un poquito como black metal pero como progresivo como también yo creo que podría llamar la atención para mí interesante muy interesante bueno ahora con ya prácticamente ya estamos a tres años de que la banda cumpla veinte no ya cumpla treinta años de existencia en el dos mil veintisiete treinta años parece parece claro cuatro años un año ya pasamos ya pasamos al cuarto sí está muy cerca de cumplir treinta años va cómo va a ser esos allá han estado pensando para este para ese nivel treinta aniversario porque solamente para una banda llegar a los treinta años y latina es algo muy importante porque muy pocas bandas es más dentro de la camada de los de las bandas que han salido dos mil de chile de las todas las habrán salido unas veinte ahora ahora quedará unas cinco seis o tres menos ya han desaparecido la mayoría y bueno qué han pensado para de acá cuatro años qué cosas están pensando algo especial porque también están hablando del video que ya han grabado un concierto en vivo y todo este tema no cuál va a ser una obviamente o van a sacar un nuevo álbum quizá están pensando para el dos mil veintiocho sí bueno lo primero es que lo que te contaba al principio es que nos gustaría bueno el Catrala como primer disco primer hijo por supuesto tiene siempre mucha gente ahí que tiene una resonancia como sentimental ¿cierto? con ese primera con mucha gente de repente dice oye lo escuchaba en el colegio y siempre nos ha dado Berta la posibilidad de hacer algo con eso ¿no? de darle un poquito el respaldo a ese primer puntapié de álbum así que lo que queremos hacer es una revisión del Catrala pero además volver a grabar un par de canciones sin manipularlas mucho sino más bien que suenen de una manera un poco más en cuanto a sonido y producción estén un poco a la cual pero queremos relanzar el álbum clásico entero más esto y hacer algo obviamente de lanzamiento de concierto con eso así que eso lo vamos a hacer en este el próximo año se dijo sí y bueno para los 30 años ahí como tú dices es súper importante de hecho o sea creo que no lo hemos pensado casi como va a coloquiar los batotos y ponerse las muletas bueno así que probablemente ahí o dijiste a los 30 pensar en eso probablemente vamos a tener que tirar la casa por la ventana y yo lo que creo es que a los 30 años deberíamos estar lanzando un disco pero debería ser ya no el quinto sino que el sexto por lo menos dos discos entre medio sí sí o sea claro la idea como te decía al principio ahora ya acordamos de que por este tiempo muy dilatado entre álbumes ya no puede seguir pasando así que nunca más al menos hace un disco por año debería salir así que a menos que uno nosotros saque una viña y empiece a vender vino bueno ya estamos un poco cerca de terminar esta entrevista muchachos y por ende cuáles son los planes futuros que tienen para Kintral ya habíamos hablado un poco ya hemos hablado un poco acerca de los en vivo de los conciertos que van a hacer de las regrabaciones de algunas canciones de Catrala y bueno también del aspecto bueno quizá van a lanzar algún video promocional de este Kintral vaya tienen algún giras quién sabe o van a o van a ir a Europa Estados Unidos porque las bandas chilenas están yendo bastante a Europa últimamente bueno la idea de retomar todo ahora con este álbum es justamente por un lado retomar el contacto con la industria y los sellos la manufactura de ellos y con eso obviamente abrirse las puertas para empezar a rodar de nuevo porque también obviamente en ese tiempo entre discos tampoco seguimos tocando en vivo entonces fue como una especie de separación así que por un lado obviamente todo lo que tiene que ver con la actividad de la banda eso es un plan concreto que tiene que pasar ahora pero en el corto plazo hay cosas interesantes aparte bueno los videoclips del disco nuevo vienen en COC pero también nos encargaron aquí en Chile hay un festival internacional de cine que se llama Santiago Horror y nos encargaron la canción principal del tema principal del festival que es de la versión 2024 de hecho aparece como bonus al final del disco una canción instrumental entonces ahora hay un concierto en cuanto a en una tienda una mega tienda de música que se llama Audio Música donde vamos a tocar parte del disco y vamos a tocar la canción del festival y esa misma canción la vamos a tocar en la gala de inauguración del festival en octubre que eso también va a estar interesante porque toca un cuarteto de chelos de unas chicas muy buenas entonces es como de alguna manera encaja perfecto en la cosa interdisciplinaria de Quintana de querer ocupar otros espacios que no necesariamente son con el metal y el concierto de metal así que eso nos tiene muy interesados y bueno va a venir un poquito también a complementar lo de la promoción de este disco y con esto también la idea es retomar de todas maneras con todo el tema de tocar en vivo tocar en vivo tocar en vivo de todas maneras o sea lo que dices tú ojalá armar alguna gira estamos trabajando para eso en este mismo momento genial que bueno saber eso bueno así como ya hablamos bastante en la banda de discos pasados de todo el sonido y toda la experimentación o bueno toda la evolución que la banda pasa disco tras disco también hablaremos de otras cosas que también están pasando dentro del metal o dentro del rock y metal a nivel general justo hoy en día o justo en estos días se dan cuenta que el metal con los años ha llegado a ser mucho más comprensible gracias a las tenencias sociales que existen bueno las redes sociales perdón que existen gracias a tú puedes ver ahora alguien en las redes sociales como pintarse la cara con el black metal en youtube hay bromas hay todas tendencias el metal se ha vuelto comprensible no es como en los ochentas o noventas donde el metal representaba una especie de rebelión o estar en contra de alguien o molestar a alguien en general ¿para qué? ¿para qué no? ahora uno es satanista y hay iglesias satanistas o ya no es lo mismo antes hablabas de satanistas y decías oh es chocante el satanismo ahora hay satanista ahora hay un cura hay sus oraciones hay una biblia más chocante más chocante es un sacerdote es un satanista esa estética ya se ha vuelto ahora te pintas el cabello de rojo hay miles de personas que se pintan el cabello de rojo o sea ya no es el metal ya no produce ese impacto tú pones una carátula visceral como la de Cannibal Corse en los noventas y la gente te miraba raro en la calle yo soy testigo de ello a mí me han dicho tú comes gente solamente por curiosidad me dijeron tú comes gente y yo era metalero no 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 es solamente la portada en cambio ahora uno puede hacer cosas más viscerales con la inteligencia artificial y muchas cosas entonces algunos artistas creen que el metal ha perdido esta esencia esta curiosidad que te impacta hasta lo más extremo musical ya no te impacta porque hay muchas vanas también en el mundo que hacen esto y experimentación tecnicismo progresismo y bla bla entonces unos creen que se ha perdido este aspecto de rebelión este aspecto curioso que tenía el metal y ahora es mucho más comprensible pero al mismo tiempo otros dicen que es muy bueno porque el metal ya no es subterráneo el metal ya viene a ser como comprensible ahora mi hijo es metalero ay que bien lo abrazamos felicidad que es metalero algo así ¿no? entonces ¿cuál es su punto de vista? ¿esto es bueno o esto es malo dentro de una época que el metal ahora está mucho más comprensible ¿no? para todos mira eso lo que acabas de decir tiene mucho que ver con el disco nuevo porque un montón de cosas que dijiste ¿cierto? como por el voy a enumerar algunas simplemente para ejemplificar lo que hablaste de que claro si antes veías una carátula con sangre bueno era una cosa fuerte hoy en día nadie le provoca probablemente sea tierno lo de la música extrema lo que sea extremo ¿no? o sea hay alguien tocando rápido durante 40 minutos antes bueno los 90 era una cosa todos quedamos pasmados con eso ¿no? hoy en día probablemente eso no se sienta mucho más intenso que otros géneros musicales y ahí va un poquito del por qué el sentido de la música pesada y el extremo o sea esta cosa de resignificar ¿no? porque es imposible que las cosas sigan provocando el mismo impacto perceptivo durante el tiempo o sea yo mismo soy cinésico así al máximo bueno una película de 20 años atrás que te produce algo muy potente hoy en día la ves y los códigos son distintos o sea ya no te provoca el mismo efecto por supuesto entonces como el metal se trata mucho de esta cosa de la 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 del impacto de la música así que que tiene esta potencia algo que probablemente nos provocaba eso hace 30 años atrás no nos va a generar lo mismo o sea yo escucho discos que escuchaba 20 30 años atrás pero es distinto ¿no? porque en ese tiempo yo lo conocí de esa forma pero no me provocan ese efecto que es lo que fue en su momento entonces yo no creo que eso sea malo ni bueno por supuesto eso no pasa solo en el metal pasan todos los géneros musicales en todo en el en todo el arte también entonces es importante si queremos que esto sí o sea para los que nos importa un poco esto y hacemos esto es importante tener conciencia de eso ¿no? que claro lo que antes podría ser un código de extremidad o de fuerza o de pensamiento ya no lo no puede seguir siendo igual que siempre o sea no puede seguir siendo el mismo cliché que va y avanza y que va a significar lo mismo porque a un chico de 18 años ahora y le muestra un disco un video de Venom y haciendo así con la lengua afuera le da risa no le provoca una o sea le encuentra te queda entonces claro no es el problema no es el video ni la época del estilo sino que es que obviamente van cambiando los códigos y la música para mí para seguir siendo extrema debería también adecuarse a eso o sea deberías poder siempre llevarlo hacia otra parte entonces para mí al menos en el metal la parte del sonido ya no tiene que ver con eso del sonido ni que tocar cuán rápido o cuán lento o sea eso ya no quiere decir nada porque tiene que ver con otros aspectos de la música que a veces son más potentes aún ¿cierto? y ahí un poco lo relaciono con el disco nuevo el disco nuevo tiene mucho de eso de que nosotros pensamos que realmente puede estar en la misma dimensión de intensidad de lo que la música era a lo mejor un blasphemy hace 20 años no sé si me explico bien o sea entonces y la situación del metal en general claro tiene que ser así es normal que ya no se tome de la misma forma pero no obstante no creo que tenga menos nivel de pensamiento ni de profundidad o sea a lo mejor va cambiando el código y se va entendiendo mejor así ah ya ven los códigos estéticos de símbolos que habían antes en realidad reflejaban una cosa social ¿cierto? un cambio de paradigma o sea eso lo sabemos ahora 20 años atrás no lo pensamos así pero es bueno ir abriendo eso porque a medida que uno contextualiza y lo lleva un poco al momento que uno está viviendo toma sentido de nuevo no quedas viviendo en la nostalgia de lo que era la música antes te fijas porque ahí en fondo se muere un poco el sentido yo creo que la gran amenaza que tiene el estilo específicamente es eso que estás diciendo al final de como dormirse un poquito en los laureles y decir yo toco tan rápido voy a ser siempre intenso y es ahí donde nosotros como que tomamos un poquito la pelota para generar como el concepto no concepto de letra sino como el concepto artístico de cómo ser extremo cuando ya nada es extremo y es ahí donde nosotros también generamos este concepto en realidad podemos ser extremos generando estos contrastes ¿cachai? entonces la pregunta que nos hace tiene mucha es entretenida porque es una cosa que nosotros hemos discutido a profundidad a través de los años y cómo poder definir algo que sea fresco para primero que nada para nosotros porque al final cuando vaya extremo o no extremo uno como artista para poder entregar algo que realmente cause algún tipo de impacto tiene que impactarlo a uno mismo primero que a nadie entonces si nosotros no hubiéramos hecho una cosa que hubiera sido todo el rato puro blast en realidad nosotros mismos hubiéramos quedado así primero que nada cansados de tocar tanto rato así pero aparte de eso habría sido como repetir una fórmula que si es por eso mejor escucho nadie ¿cierto? sí eso es cierto o mortichan ¿cachai? que se viene a querer ir como la más extrema todavía pero eso está hecho y está hecho hace muchos años entonces es ahí donde si nosotros decimos ya por el solo hecho de tocar rápido yo soy extremo y soy intenso yo creo que es ahí donde incluso es hasta peligroso a mí me pasa porque hoy en día lo que la lleva en realidad en el mundo metal ni siquiera es el blast sino que hay un estilo que es como que creó una banda esta cosa del bien y que yo creo que hay una cosa un poquito uniforme no todo el metal uno nunca puede meter a todo el mundo en el mismo cajón pero que hay una uniformidad que es como que yo no me acuerdo de una cosa tan así en años anteriores entonces también salirse un poquitito de eso y eso también en este salirse de ese molde también para nosotros está lo extremo eso sí eso sí bueno y ahora el concepto de extremo es no ya no se puede decir que es extremo es muy ya es hasta utópico ahora porque ahora escuchas una banda dice extrema es extrema sí es extrema pero mañana escuchas una banda mucho más extrema y así y así ahora el concepto también así que es extremo porque de verdad particular a mí me encanta la música intensa en cuanto a ritmo así acelerada por supuesto escucho un montón de cosas realmente es lo que eran extremos antes pero no necesariamente porque encuentro que sea lo más potente hoy en día porque hay otras cosas a veces que no van en esa línea y que son a lo mejor provocan un impacto más parecido a lo que alguna vez fue el blast beat en la música a mí en ese sentido me parece bien interesante la evolución que tenía una banda como Nick Pander que ellos inventaron el grindcore y fíjate lo que están haciendo ahora para mí es súper interesante bueno aparte de que ellos siempre son súper innovadores y son creadores de algo que no existía fíjate que a pesar de eso ellos fueron capaces de salirse de la etiqueta de lo típico de lo que hizo Maiden que encontró su fórmula la repitió para siempre lo mismo que inventaron el yel que es mechuga cierto que también inventaron algo y después se repitieron Nick Pander fue capaz de crear esta cosa ahora extrema porque ahora son más oscuros que lo que nunca antes fueron diciendo que ellos inventaron esta forma de como como unir el metal súper extremo con la cosa más hardcore yo lo encuentro súper interesante quizás puede ser menos extremo desde cerca yo creo que lo más intenso de Nathan Depp es que nos dimos cuenta ahora que el pensamiento potente lírico de atrás era totalitario entonces ahora es cada vez más integrado el mensaje con la música y ellos han manipulado la música para que cada vez lo que dicen sea más potente y cada vez tiene más sentido lo que hicieron al principio si Nathan Depp en ese sentido es bien interesante eso sí eso sí Don Napalete es una de las poquísimas bandas que ha podido recrearse con los años bastante bastante y es más hay los discos que justo a la gente no le gusta son los discos más interesantes de la banda que hacen son discos que hacen cosas muy distintas muy 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 distintas eso sí y siguen manteniendo el fuego de Nathan ¿no? así está ahí claro nosotros lo vimos el año pasado acá en Chile y espectacular 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 yo hablé yo hablé con Barney hace un par de años atrás hablé en una entrevista y muchos se quejaban su voz de Barney ya se ha perdido ya no es la misma en vivo y yo le pregunté a él diciéndole oye muchas personas creen que tu voz se ha perdido que tu voz ya no es la misma de antes y él me respondió pero qué chiste tendría que cante igual como hace 30 años mejor sigo mejor siga escuchando lo mismo yo ya no quiero cantar igual no lo quiero hacer y me lo dijo yo ya no quiero cantar igual no lo quiero hacer y no me interesa cantar igual porque si no mejor sigo mejor me pongo playback y que cante alguien por mí y tiene toda la razón él dijo que ya no quería cantar mucha gente no ya no canta igual pero él ya no quiere cantar igual esa es otra cosa es como Philip Anselmo en Pantera cantaba como cantaba sacó su nueva banda Philip Anselmo y Antisocial y él dijo yo no quiero cantar como Pantera y canta hasta desafinado a ratos canta él quiere cantar esa es parte de no es su parte no podemos esperar de alguien lo mismo bueno y en este caso también Kintra no hace lo mismo así que están por ahí entienden muy bien ese concepto de no hacer lo mismo quizás demasiado bueno muchachos llegamos al momento triste de esta entrevista fue un placer tenerlos aquí en la web bueno nuevamente felicitarlos bueno Kintra ya lo dije Kintra yo los conozco desde hace mucho felicitaros por este Kintra está extraño está raro como debería ser un disco de Kintra la sucesión de los discos pasados felicitaciones espero que salga pronto en CD para poder adquirirlo porque yo soy fanático de CDs bueno quizás tengan algo que añadir para aquellos que sigan Kintra desde aquel Catrala y otros discos más y obviamente seguidores de Metalarium bueno obviamente que escuchen el disco nuevo o sea hay muchas sorpresas y es un disco que por supuesto a medida que se va escuchando se va entendiendo que hay hay muchos niveles de profundidad y oscuros que te pueden llevar a zonas bastante interesantes así que todos invitados por supuesto y bueno y a ti Javier muchas gracias por tus palabras y por esta invitación en tu momento he tenido esta conversación así que de hecho es la primera es la primera entrevista como salió recién el disco es la primera entrevista del lanzamiento que tenemos completamente primicia Música 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 Gracias por ver el video.